Gracias por su confianza y preferencia. Seguimos presentando noticias El Venezolano TV y precisamente continuamos hablando de Venezuela. Y es que mientras Nicolás Maduro compra desesperadamente fusiles en sus intentos por demostrar poderío y generar miedo en una población que cansada no pretende abandonar las calles del país, más de 8 millones de venezolanos podrían verse beneficiados de servicios y atención médica de calidad con el dinero destinado para cubrir los antojitos del inquilino de Miraflores. El diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud, asegura que alrededor de 2.500 millones de dólares se pretenden invertir desde el régimen para la compra de armamento para la milicia. Olivares destaca que en un país donde se está pasando hambre y la gente se muere por falta de medicinas, hay que ser bien canalla para únicamente hablar de recursos para comprar fusiles, para armar al propio pueblo, para atacar a un vecino solo para mantenerse en el poder. El parlamentario destaca que en el mercado internacional un fusil oscila entre mil y dieciséis mil dólares, por lo que sacando un promedio entre los precios y la cantidad de fusiles que se necesitan para armar a toda la milicia, el gasto sería exorbitante. Destacando que si en lugar de invertir ese dinero en armas lo destinaran a un sistema de salud de calidad y garantía de cobertura, alrededor de 8.3 millones de venezolanos se beneficiarían durante todo el año. El médico de profesión asegura que para garantizar un sistema público de calidad se necesitan destinar alrededor de 300 dólares por persona, citando como ejemplo el sistema de salud de México convertido en referencia por su funcionamiento óptimo, en el que el gobierno invierte 340 dólares por ciudadano para garantizar el acceso al sistema. El diputado venezolano finalizó diciendo que cientos de personas enfrentan el diacrucis de la muerte y el notable deterioro físico por el avance de enfermedades ante la escasez de insumos, fallas en las infraestructuras hospitalarias y demás problemas nacionales que padecen día a día quienes hacen vida en la nación. Mientras tanto detenciones y hasta torturas es lo que han vivido quienes piden elecciones en Venezuela. Así lo han denunciado miembros de la organización Foro Penal Venezolano y representantes del partido Primero Justicia. 538 detenidos se han dado desde el pasado 4 de abril en Venezuela. Así lo dio a conocer la organización Foro Penal Venezolano. Por otro lado, 241 personas permanecen tras las rejas. También han destacado que han ocurrido torturas y tratos crueles a los arrestados, los que incluso fueron incomunicados. Pero las detenciones sin razón no han sido la única acción del régimen, pues al menos 200 personas han resultado heridas en las protestas, según las estimaciones del diputado venezolano José Manuel Olivares. Tampoco todo queda allí, pues los abusos del régimen han llegado a torturas los detenidos claramente vulnerados en sus derechos. Según han dado a conocer diputados del partido venezolano Primero Justicia, a Alejandro Sánchez, detenido por el régimen, lo colgaron de un brazo por 48 horas y le rociaron gasolina. Esto además de amenazarlo con muerte si no denunciaba a legisladores de esta tolda política. La diputada del Parlamento venezolano, María Albert Barrios, denunció ante la Organización de Estados Americanos la presunta tortura a la que han sido sometidos los hermanos Sánchez por funcionarios del SEBIN, Cuerpo de Inteligencia del régimen de turno. La parlamentaria considera que el gobierno nacional está utilizando a los dos jóvenes militantes de la tolda amarilla para hacer falsas acusaciones en contra del partido Primero Justicia. Estos jóvenes fueron obligados a declarar bajo tortura una información que no existe, que no es evidenciada y de la cual no existe ninguna prueba. Estos jóvenes, como estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, como jóvenes militantes del partido Primero Justicia, no han hecho otra cosa que protestar pacíficamente por el país que están soñando, por un país que le dé oportunidades, por un país que de aquí a cinco años pueda darle garantías de que ellos puedan comprarse su casa si se casan o no se casan. Por ese país ellos han venido trabajando. Hoy son víctimas del verdadero terrorismo y de la tortura que ha aplicado este gobierno físico y psicológicamente a todos los venezolanos que quieren un país distinto. La diputada por la mesa de la Unidad Democrática, María Albert Barrios, rechazó que el Estado venezolano utilice a los cuerpos de seguridad para ejecutar una persecución política en contra de los partidos que no apoyan el gobierno de Nicolás Maduro. A los Morocho Sánchez, bajo tortura, les hicieron, les querían hacer firmar un documento donde implicaba a los cuatro diputados de Primero Justicia electos en Caracas en hechos vandálicos y terrorismo. Nicolás Maduro se está equivocando porque está queriendo atacar una generación que inevitablemente va a construir el futuro que este país merece. La dirigente del Partido Primero Justicia, María Albert Barrios, exhorta al gobierno nacional a activar mecanismos democráticos por el bienestar de todos los ciudadanos. Desde Caracas, para el Venezolano TV, deciré Mérida. La Unidad Democrática anunció las pautas para la movilización prevista este 19 de abril. Adelantaron además que se mantienen los 26 puntos de concentración establecidos en Caracas y que continuarán con la estrategia de improvisación de cambio de ruta a fin de evitar más represión. El diputado Carlos Paparón informó que se trasladarán desde todos los puntos ya anunciados hacia la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas. Por su parte, el diputado Freddy Guevara informó que este lunes la directiva de la Asamblea Nacional envió un mensaje contundente dirigido a las Fuerzas Armadas. Entre tanto, la parlamentaria Delsa Solórzano lamentó que al régimen solo le duelan los caídos de camisa roja. También condenó los disturbios registrados en la población de Los Teques, Estado Miranda, en los últimos días, donde el pueblo fue víctima de una brutal represión para enfriar la protesta de calle. Con el firme mensaje No Más Dictadura en Venezuela, la comunidad de venezolanos en Miami se sumó este sábado a la protesta mundial contra el régimen de Nicolás Maduro, destacando que participarán activamente este miércoles en la concentración Miami contra el golpe en la Freedom Tower en Biscayne Boulevard. Una gran concentración de venezolanos, representantes políticos y habitantes en Miami de diversas nacionalidades se sumaron el pasado sábado a la protesta mundial No Más Dictadura en Venezuela. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Nosotros lo que estamos es apoyando y siendo solidarios con las protestas que se vienen realizando en Venezuela. No es solamente en Miami, es en todo el mundo. Hay más de 60 ciudades hoy sumadas a este más nuevo evento y la consigna es No Más. No Más violencia, no más violación de los derechos humanos, no más presos políticos. En la masiva cita realizada en más de 50 ciudades del mundo, los opositores al régimen de Maduro enfatizaron su apoyo incondicional a Venezuela y sin descanso, exigiendo la realización inmediata de las elecciones y reiterando su asistencia a la marcha de este miércoles 19, Miami contra el golpe, en la Freedom Tower Biscayne Boulevard. Todos los venezolanos del exterior queremos hacer algo todos los días por nuestra patria, por la libertad de Venezuela y bueno, esto es una forma de gritarle al mundo No Más Dictadura. Estas concentraciones ya significa que estamos al final de un periodo que ha sido oscuro, negro para la nación. Nosotros comenzamos luchando en el año 2000. Han pasado 17 años desde que iniciamos la lucha. Ha sido una lucha dura, ha sido con muchos muertos, ha sido con mucha represión, pero está al final. Afortunadamente ya vamos a acabar con esta dictadura. Primero un mensaje al régimen de que los vamos a seguir denunciando ante el mundo. Segundo mensaje, decirle a los jóvenes, al pueblo que está en las calles, luchando, defendiendo el país, quitándosela de las manos a este régimen narcoterrorista que tenemos en Venezuela, de que no están solos y que los ojos del mundo están sobre ellos. Betty Crocker, Dora Lais, aquí apoyando a Venezuela porque no queremos que hayan más muertes, no queremos más represión, no queremos más dictadura. Venezuela libre, eso es lo que queremos. Todos los que estemos fuera, todos los que estemos en ella, ya basta. Considero que este tipo de concentraciones son importantes para que el mundo vea que estamos enfrente de una dictadura, no más dictadura, no más opresión y queremos elecciones ya para poder expresarnos como pueblo. Las redes sociales están ayudando mucho a los venezolanos que están en Venezuela, hay canales que han sido censurados, tanto de internet como canales de aire. Los pocos canales que hay en Venezuela son del gobierno, incluido Globovisión, así que por eso estamos acá, para que los que tenemos medio sirva para algo y sirva para la libertad de Venezuela. Para El Venezolano TV, Hugo Carrizal es bravo. Danos hoy nuestro padre cada día, pero no queremos que nos vamos a vivir en el mar. Recuerden, somos Noticias El Venezolano TV, la referencia informativa de Venezuela. Este programa fue presentado por Grupo Editorial El Venezolano, decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos. Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. Victory Motors, 786-636-8094. También exportamos. Grupo Editorial El Venezolano TV,